Hola, ¿qué tal? Ya todos saben quién soy yo y los que no saben, bueno, yo me llamo Javier Romero y hago videos más o menos estúpidos, unos más estúpidos que otros y bueno, nada, tengo hambre. Y violín. Violín en Venezuela es mal olor en las axilas. Por cierto, antes de que se me olvide, quiero que me digan cómo se le dice al mal olor en las axilas en sus países, los que no son de Venezuela. Debe haber una palabra en específico para el mal olor en las axilas de sus países. La de nosotros es violín, o sea, como el instrumento. Sigue igualito, pues. Bueno, ya, me callo. Como muchos ya saben, el primero de septiembre fue la gran marcha en Venezuela, a la cual asistió muchísima gente, pero también fue el día de unos chistes bastante cómicos como este. Allí está la razón del fracaso del día de hoy, de la marcha del millón de personas y la toma de Caracas. Según las informaciones que tenemos, apenas 30.000 personas, escasamente 30.000 personas, están en la marcha de los ecuálidos. O también como este. ¿Usted realmente cree, diputado, que la movilización ayer de la oposición fue solo de 25.000 personas? Mira, eso fue un fracaso. Esa es la gran realidad de la movilización de la oposición ayer. Y por supuesto no podía faltar la reina de las caras de tablas, nuestra querida amiga y amada, Densi. ¿Qué pasó el primero de septiembre? Durante un mes, la oposición venezolana convocó a una concentración. Vinieron de todas partes del país, se apersonaron. Y allí están las fotos, allí están los videos, contabilizados. No más de 30.000 personas participaron en esta concentración. Lo que pasa es que ustedes no los entendieron. Ellos decían 25.000 o 30.000 personas por metro cuadrado. Pero es que ustedes, los escuálidos, nunca entienden nada. Pero para que sigan viendo este video, es sumamente vital que entiendan cómo fue que pasó. Cómo nacieron ustedes. Esto es sumamente educativo lo que se viene. Presten atención. Para que cada uno de nosotros naciera, fue un milagro. El espermatozoide persiguiendo al óvulo. Sum, no lo alcanzó. No lo alcanza. Hasta que no alcanza. Crece el barrigón. Y sale el muchacho. Volviendo al tema de la marcha del primero de septiembre. No se había visto una marcha tan grande como aquella vez en el 11 de abril de 2002. Aquí, como pueden ver en estas imágenes, quizás muchos de ustedes estaban chiquiticos. Por eso aquí se las muestro. Pero también quiero que vean las imágenes y algunos videos de esta marcha del primero de septiembre. ¡Escando! ¡Escando! ¡Ya recuper dost sol! ¡AmFirst! ¡Ay que no." ¡Ay que no! Ya recuperamos el primero de septiembre. ¡Ay que no! ¡Ay que no! ¡Gracias! 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 ¡Eso es pueblo! ¡Pueblo! Y esto es la forza. Hey, quítame la música, que esta parte es seria. Quita la música. Bueno, esta parte que viene es seria. Es seria de esta vez. Ustedes saben que aquí yo también, aparte de hacerlo reír, expreso mi opinión, ustedes expresen su opinión, hacemos una opinionada, puro tipo serio, quedan pocos cupos, nos cruzamos las miradas. No, mentira, hablando en serio. Muchos están decepcionados de la marcha del primero de septiembre. Muchos que fueron, y los entiendo, esa es su opinión, pues. Cada quien puede expresar su opinión libremente. Pero muchos que ni siquiera fueron, y que podían ir, están decepcionados. Y yo como que, o sea, por favor. Primero, yo, Javier Romero. Cuando expreso mi opinión aquí, esa es mi opinión. Yo no estoy hablando por todo el mundo. Javier Romero es totalmente lo opuesto a la violencia. Yo soy lo opuesto a la violencia. Yo no quiero violencia. Yo no quiero que más nadie se muera en Venezuela por hechos violentos, por marchas, por que los atraquen, por quitarles un teléfono. Yo no quiero que más nadie se muera. Yo no quiero que haya más derramamiento de sangre, más nunca. Sea chavista o opositor, o de María Bolívar, de cualquier religión, de lo que sea, yo no le deseo la muerte ni el mal a nadie. Por eso me parece totalmente irresponsable. Y en esta parte quiero que presten atención. Analicen mis palabras. No me malinterpreten, por favor. Porque esta parte, este tema lo toqué por el Twitter, pero en el Twitter, en un tweet, es muy difícil expresar lo que tú quieres decir a veces y tienden a malinterpretarte mucho. En el Twitter pasa mucho eso. Y también es que la gente en el Twitter como que tiene mucho el periodo también. Seguramente por eso que acabo de decir del periodo, ya deben estar comentando unas mujeres como que qué falta de respeto que tú digas eso, Javier. Te estás metiendo con el periodo de la mujer. Tres, dos, uno. Ya deben estar comentando en este momento. El punto es que si estás fuera de Venezuela, me parece totalmente irresponsable que desees, que quieras, que se forme un mollejero, que haya pelea, que haya confrontación, que haya apeo, que haya sangre. Eso me parece totalmente irresponsable si estás fuera de Venezuela. De resto, puedes quedarte lo que te dé la gana porque eres venezolano. También sufriste, también lloraste, también viviste ahí. Tienes derecho a hablar del desastre de Venezuela, de que no hay comida, de que no hay nada, que por eso te tuviste que ir perfectamente. Lo único que yo pienso que no tienes derecho a exigir que haya pelea y que haya sangre y que haya mollejero. Esa es mi opinión. Ahora, si estás en Venezuela y fuiste a esta marcha o has ido a otras marchas o no pudiste llegar a esta marcha pero tenías la intención porque muchas autoridades bloquearon vías a Caracas y mucha gente de otras ciudades, no pudo llegar. Estás en todo tu derecho de molestarte, quejarte, estar bravo con la MUD, con Capriles. Estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de exigir que haya apeo, que haya mollejero, aunque yo no esté de acuerdo contigo. Estás en su derecho de opinar y de exigir eso. Lo están. De todas maneras, estando dentro o fuera de Venezuela, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero que haya sangre. Quiero que haya paz de una vez por todas en mi país. Deben entender que el 1 de septiembre muchas personas querían violencia, querían confrontación. Otras personas evitaron esto, fueron inteligentes. Muchas personas que ven este video necesitan entender esto. Después de la marcha del 1 de septiembre, al otro día, o sea, 2 de septiembre, que inteligente soy, en la isla de Margarita, en un sector llamado Villa Rosa, que yo ni sabía ni que existía ese sector, pero ahora los amo. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Villa Rosa que está viendo este video. El punto es que Villa Rosa, este sector de Margarita, fue trending topic en Twitter y fue el tema de conversación número 1 en todas las demás redes y lo felicito. ¿Por qué? Porque mostraron su descontento sin ningún tipo de violencia, no más que caceroleando. Pero al otro día, las autoridades hicieron su trabajo y decomisaron un arsenal de armamentos. La gente de Villa Rosa estaba armada hasta los dientes y aquí está la prueba. Ahí podemos ver cómo tenían ollas pequeñas, ollas grandes, ollas de todos los tamaños para cacerolear, señores. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡De verdad! Bienvenidos a ProCompra 2021. ¿Está cansado de cacerolear durante dos y tres horas? Le presentamos el HC-14A, el revolucionario cacerolador automático que puede enchufarse durante 24 horas. ¿Qué está esperando? 10 millones de operadoras están esperando por usted para venderle el cacerolador HC-14A. Llame ya en los próximos minutos y reciba gratis un segundo cacerolador para que se lo seque a su suela. Envíos a todo el país. No espere más. Dame a los números que ve en pantalla. El cacerolador HC-14A. Un invento solo en Venezuela. Quería acotar también que muchas personas piensan que los que se han ido al país son unos cobardes. Déjenme decirle que no estoy de acuerdo con ustedes. No es más valiente el que se queda. No es más cobarde el que se va. Déjenme decirles que emigrar a otro país no es nada fácil. Dejar familia y amigos atrás de toda la vida. Ir a un país donde no te está esperando una casa, no te está esperando un carro, un trabajo, no sabes cómo te vas a establecer, vas a aventurar. Eso no es nada fácil. Me parece que es todo lo contrario a ser cobarde. Me parece algo muy valiente. Así que ustedes los que dicen eso están en todo su derecho de opinar que los que se van son unos cobardes. Pero yo estoy en todo mi derecho de opinar que ustedes son unos idiotas. que tristeza cuando se acaba a un nuevo Martina. Ustedes saben con qué me paga YouTube a mí los videos. Como Martina.